Muchísimas gracias, por supuesto, lo más grande de la historia en tango, Aníbal Trollio y Don Osvaldo Pugliese, sí. Y la verdad que lujo el de este banderanista y que autor, y qué época, 1949, había una nueva Constitución Nacional que daba integridad al pueblo argentino, que ponía en el centro de la Constitución al pueblo argentino, y ahora nos encontramos con la excelente editorial de Néstor, que dice lo de Ciudadanos de Descartes. Los ciudadanos de Descartes lo dicen en el tema salud. O sea, han aumentado muchísimo las prepagas para que sea para una elite determinada. Van a castear a las horas sociales los sindicatos, porque no tienen que ningún trabajador tenga... Si antes de Descartes, solamente van a estar los trabajadores que le interesan a ellos. El resto de los trabajadores que vayan al hospital público, y hospitales que a su vez desfinancias. O sea, están haciendo colapsar al hospital público nacional, provincial, municipal, están haciendo colapsar la salud pública. Eso es el grado de crueldad de este enfermo mental de Javier Milei, y de la clase dominante que lo usa como mascarón de prueba, a Javier Milei, porque en total si le pegan después va a Javier Milei. Esto lo sabemos de la época de Maquiavelo. Maquiavelo tenía... Hablaba siempre que ya van... Los príncipes tenían que estar siempre en una persona que sea considerada cruel, para que el príncipe no lo sea. Y era un empleado de príncipes más. El príncipe de Punta Vista lo ejecutaba, para satisfacción del pueblo. Y esto no sería nada raro que pase en la Argentina actual. Y hablando de lo actual, métale con lo que usted, con sus reflexiones de estos días, tengo que felicitarlo porque aparece por todos lados, Robelli, las redes... Hasta por TV. Hasta por TV también, tiene un espacio en televisión. A mí me da mucha alegría. Hay gente que dice, cuando un amigo o un conocido tiene éxito, dice, ay, bueno, a mí también me podría haber tocado, porque... No, a mí me da mucha alegría que los amigos, los compañeros, avancen, porque las cosas que dicen, primero, no son boludeces, y son importantes para esta época. Así que, vamos adelante con el tema, Horacio. Te digo, Néstor, antes que nada, agradecerte a vos, porque yo empecé en la radio con vos. Yo te dije, no, tengo problema con la decisión. Y usted, hay quienes hablan peor, me interviniste. Y ahí empecé. Bueno, mirá. Te voy a decir, el grave drama de los descartes son los jubilados y pensionados. Vos sabés que nosotros tenemos, los jubilados, una fórmula de actualización que es por trimestre vencido. Se actualiza según el ingreso de la ANSES y según el salario promedio que hace el Ministerio de Empleo, el ex Ministerio de Empleo, de Trabajo y Servicio Social, ahora solamente una Secretaría de Trabajo, el secretario se llama Yacin, ¿me acuerdo? Por el arquero de... Por el arquero ruso. Exactamente. La arquero ruso, este no tiene nada que ver, seguro. Bueno, esta Secretaría de Trabajo da a publicar el RIPTE, que es el salario promedio, más el ingreso de la ANSES y eso se divide por dos y eso es el ajuste. El ajuste da menos del 30%. Según hizo el cálculo, el CEPA, da 29,66% de aumento. ¿Por qué? Porque el trimestre vencido, o sea, que agarra, para ajustar marzo, agarra octubre, noviembre y diciembre. En diciembre aumentó la inflación, pero no los salarios y tampoco el ingreso de la ANSES. Por lo tanto, en ese trimestre, el total del aumento nos llega al 30% y eso es lo que pretende ajustar en marzo. Ahora en febrero vas a cobrar la misma miseria que cobrá este diciembre. Diciembre y febrero cobrá la misma miseria. Y en febrero, perdón, y en marzo, se va a dar un ajuste del 30% cuando la inflación ya da 50,1 una inflación acumulada de diciembre y de enero. O sea, eso le suma la inflación de febrero vamos a estar en un 70, 75% de inflación y a los jubilados le aumenta solamente un 30%. Bueno, hay un atenuante que es un bono, el gobierno anterior salía a dar de 55.000 pesos, pero todo esto lo va a anunciar el día martes. ¿Pero por qué quiero hacer centro en el tema de los jubilados? Porque acá el gasto más importante que tiene la Administración Nacional es el pago del sistema previsional. Es el gasto más importante. El año pasado según base caja porque se terminó la presentación del presupuesto de base caja todavía faltan obligaciones por ejemplo certificados de obra que se pagan en febrero, marzo, abril del 2024 y después lo imputan en el 2023. Ese es el presupuesto de vengado. Pero el presupuesto base caja, el más importante del vengado es el gasto real. Pero no hay mucha diferencia porque no fueron, salvo el gasoducto en estos tiendos no hubo grandes obras. Entonces no hay tanta diferencia. En el presupuesto nacional, base caja 2023, el sistema previsional fue el 41%. Y el mismo me leí, digo que quiere bajar eso, ese 41%, eso del Producto Bruto un 9,02%. El total de gasto previsional del año 2023, base caja, fue 9,02%, 9% del Producto. Y él lo quiere llevar a 8,5%, quiere bajar los 0,5%. O sea, no es que lo hace inocente, lo hace premeditadamente, no él, ni de saber dividir esta altura partida, sino los que lo están llevando a cabo, que estaba Jordano ahora lo sacaron, el de Córdoba lo sacaron, los que están llevando a cabo, el objetivo es reducir no menos del 0,5% o sea, en unos 2.400, es el peso, pero no 2.400 millones de dólares, sacarle a los jubilados, donde el 60% de los jubilados cobra la mínima o dos veces la mínima, lo sabemos, porque los bonos que daba el gobierno anterior contemplaba los sumos hasta lo que quedaban dos veces la mínima, es reducirlo en más de 2.400, es en peso, pero reducir en 2.400 millones de dólares de diabetes. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que a su vez existe una ley, la ley 27, 4.26 del año 2017, diciembre del 2017, recordad que estamos todos afuera del Congreso acordándonos de la mamá de Max, bueno, en esa ley ellos metieron una clausa, en esa ley, una clausa en la cual los jubilados solamente tienen el 30%, los jubilados tienen el 30%, el 30 años de aporte, me corrijo, los jubilados tienen 30 años de aporte, ya que no entraron por moratoria, esos jubilados tienen derecho a cobrar el 82% del salario mínimo vital y móvil, o sea, solamente en los que son 1.300.000, yo creo que ya dije que tenemos 6.800.000 jubilados, un poco menos, 6.784.000 jubilados, 6.800.000 jubilados, y solamente 1.300.000 jubilados tienen 30 años de, 1.300.000, 1.300.000 jubilados, 1.300.000 jubilados que tienen 30 años de aporte pueden llegar a jubilar a cobrar el 82% de la mínima. La mínima fue fijada en 182, 180.000 pesos para febrero y 202.000 pesos para marzo, o sea, que en el mejor de los casos de los jubilados, el 1.300.000 van a cobrar 165.400 pesos y el 82% de los 200.000, de los 100, o sea, que los que cobran la mínima van a cobrar y tuvieron 30 años de aporte van a cobrar 165.400 pesos y los que no pudieron los que se jubilaron que lo hizo el tinerismo que puede darle la posibilidad que los pagues con tu propia jubilación con moratoria van a cobrar 137.000 pesos hoy cobran 105.702 van a cobrar 137.000 pesos independientemente del bono cuando la misma el mismo INDEC reconoce la canasta básica total para una partida compuesta por 4 miembros y sin contestar el alquiler o sea, sin contestar la vivienda que tenía que tener un ingreso de 600.000 pesos para no ser pobre y este es el único que garantiza en marzo a los jubilados que cobran la mínima y que entraron por moratoria 137.000 pesos por mes y a los que tuvieron 30 años de aporte o más 165.000 y eso es marzo abril y mayo que lo cobran en abril o sea no, lo cobran en marzo en marzo perdón, perdón perdón, sí, sí lo cobran en marzo porque claro en marzo, abril y marzo y después dice la verdad que en el proyecto de la ley de un ingreso que iba a apuntar de acuerdo a la administración que ya te está sacando ahí si 70% de inversiones acumuladas y vos te da 30% que el país ya con 40% de la jubilación 40% y encima después dice no, pero lo vamos a ajustar por la administración ¿con qué base? ¿con la base de qué mes? porque si te hace con la base del mes de febrero te comete el mes de enero si te hace con el mes de marzo te comete el mes de febrero o sea es el grado esto es la continuación peor a la potencia de la ley ahora este es un tema recurrente esto me lo cuenta Pepe Sbatella ¿no? que él alguna vez le tocó participar en una negociación con el Fondo Monetario Internacional un Pepe Sbatella que ayer participó del homenaje a don Alfredo Calcaño donde estuvo Marisa Duarte aprovecho para pasar el aviso de eso organizado por su hijo el Plan Fénix un montón de economistas algunos muy viejitos recordando todas las cosas que hizo don Alfredo Calcaño un prócer y todos rescatando que en los últimos años de su vida se había dedicado a la radio así que para mí es un honor que usted sea ahora uno de los comunicadores de radio y televisión y también el honor de haber trabajado con don Alfredo pero me decía a Isbatella vuelvo al punto que ellos los del Fondo Monetario Internacional vienen con un Excel entonces dice ¿cuánto tiene para darle a los jubilados? vos dijiste 9% bueno hay un Excel con el producto bruto entonces dice 9% para los jubilados no pero yo le tengo que dar un poco más a los desocupados bueno sáquenle a los jubilados no tienen un análisis de ingresos es salvaje la relación dice duró 5 minutos la reunión con el Fondo Monetario Internacional porque dijo ¿de dónde van a sacar? bueno sáquenle a los jubilados ellos no tienen problema porque los jubilados es una palabra para ellos no es millones de personas que están bajo esa situación adelante igual quería contar esto siempre lo quiero contar porque es y lo corroboro lo corroboro porque Silvina Bataki cuando el mes que estuvo a ella la bochan cuando va a dar con Lipton David Lipton había sido el vice director general del Fondo Monetario Internacional el responsable de darle a Macri 44.599 millones de dólares David Lipton que es el jefe de asesores de Bay David Lipton le dijo que iba a hacer y ya le dijo que no iba a devaluar y ahí cambió se fue todo cordial hasta ahí ahí la echaron después tuvo que ir a ver la Cristina Chorjeva y lo primero que le dijo Cristina Chorjeva Cristina Chorjeva lo primero que le dijo fue tenés que reducir los pagos previsionales no pero si los jubilados cobran es mucho lo que le estás diciendo es mucho el porcentaje que están destinando a los jubilados y previsional o sea hagan lo que quieran tener un sistema de capitalización hagan lo que ustedes quieran pero no puede pagar el Estado Argentino 9% exactamente lo mismo que le dijeron a Pepe O'Gatell le volvieron a decir a ella ella por supuesto le dijo que no bueno a ella venía de avión y yo sabía que iban a pedir la renta es malo lo voy a ver Alberto Fernández baja baja como es con Alberto Fernández y Alberto Fernández estaba tan descolgado eso era el presidente tan descolgado que él le contó esto y él no puso no le dijo ni que sí ni que no no le dijo nada después era el champ pero en ese momento es más después de comer se pusieron a tomar café y charlar porque son amigos se conocen hace muchos años en la política y después le pidieron la renuncia o sea que es lo que vos decís que a efecto retardado hasta que le dan la orden a Alberto efecto retardado pero le pidieron la renuncia y él ya se dio cuenta claramente por eso nos vamos para decirle miren esto y entonces para volver a lo que vos decías 9% y está dispuesto a bajarlo al 8% y más todavía y más si puede o sea si los jurados no se quejan o sea si los jurados no se quejan van a tratar de recibir el mayor gasto posible lo que también o sea nunca hablaron de los privilegios de los jueces o de la o de los cuerpos diplomáticos ellos cobran fortuna o sea es una minoría pero cobran fortuna con respecto a algunos de los jurados que te repito si vos no tuviste 30 años porque te asumiste como jurado con moratoria es una posibilidad digna que le dio Néstor porque veníamos del meremismo y trabajaba uno de cada cuatro personas y lo normal es que un tipo de 50 años te dejaban sin laburo porque a los 50 años según la empresa vos les dieron servicio entonces Tiener patrióticamente patrióticamente le da la posibilidad y Millet dice no los que tienen monetaria hay que sacarlo y se basa en la ley de Macri o sea que Macri y Millet los dos continúan con la ley 27426 que nosotros la puteamos hacia afuera y hacia afuera del congreso peor que lo que para los jubilados para los jubilados peor que la ley Ongu peor que la ley Ongu y hace esta horradía entonces en marzo recién un jubilado que se acopía en moratoria va a cobrar 137 mil pesos y ahora cobra 105 mil 700 pesos o sea una miseria con los niveles de precios que aumentan todos los días que van a seguir aumentando porque en fin en marzo por eso Millet dice que en marzo todavía faltan los peoros porque en marzo los exportadores los grandes acopiadores y comercializadores eran los grandes productores que están pisando sobre todo el maíz y la soja le dijeron claramente que si no devaluaban ellos no exportaron una barbaridad por eso nosotros vamos a trabajar todo el año esto de personas de descarte para este sistema económico que pretende Millet cambiar el régimen dentro del sistema capitalista y convertirlo en un modelo de estado ausente totalmente bueno va a haber muchas y ya hay personas de descarte Horacio te agradezco mucho nos volvemos a encontrar el miércoles que viene o en cualquier momento ¿disfrutaste de algunos días de vacaciones o no? si si estoy acá ahora mira estoy agarrado soy hipertenso porque tengo tengo 14, 9 como piso o sea soy hipertenso y acá no me medí la atención ni un solo día estos 5 días que estoy si me desenchupo no sé si bueno así está al lado del mar no sé si es el mar o que me salgo de la realidad me desenchupo si la verdad y poder ver el horizonte porque yo cuando me mudé de Mar del Plata para acá o de la costa donde viví mucho tiempo también dejé de ver el horizonte y eso te carga negativamente un abrazo Horacio muchísimas gracias saludos a ustedes dos y supongo que también estará Carlos de Mare si está Carlitos de Mare firme y sigamos y sigamos en la brecha falta orales y sigamos en la brecha y sigamos en la brecha gracias por ver el video